Es canela Ramas de canela Pero Se sacan mal la pura La cáscara Es el peatito Por fuera ya Pura cáscara Pura cáscara Y el palo ese ya no Ese lo voy a quemar Ese es para calentar las tortillas Para calentar las tortillas Exactamente Tocca atrás Tortillas calientitas Para que sepan la canela No sabe canela Si, agua en la canela cuando toquen la leña Ah que va Que padre Es de acá la canela Son gozotla Si así es